¿Qué es el error tipo 1 y el tipo 2? Y el médico le está diciendo, ¿sabes qué? Estás embarazado o embarazada. Entonces, aquí si se dan cuenta, lo que está haciendo el médico es que está rechazando la hipótesis nula, le está diciendo, pues estás embarazada o embarazado, cuando es claro que no es posible que lo esté. Es decir, tenía que aceptar en realidad la nula porque la nula era verdadera. Pues en ese caso, pues tenemos el error tipo 1. Y después tenemos otro caso donde una persona de sexo biológico femenino, ¿no? Que claramente parece ser que está embarazada o embarazada, ¿no? En particular, pues le están diciendo que no está embarazada, ¿no? Entonces, sobre de eso, si se dan cuenta, lo que está haciendo el médico es que está aceptando la hipótesis nula. Es decir, está diciendo, no estás embarazada o embarazado, cuando en realidad tenía que haber, pues, rechazado la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula era falsa, ¿no? Aquí claramente, pues sí estaba embarazada o embarazada. Pues esto sirve un poco para ejemplificar esto de los tipos de hipótesis. Ya vamos a ver después cómo se articulan. Y finalmente, una neumotécnica que a mí me sirve mucho para diferenciar entre el error tipo 1 y el tipo 2 es este meme que dice, well, yes, but actually not, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad no. Entonces, sobre de eso, imagínense, bueno, sí, ¿no? Estamos rechazando la hipótesis nula, ¿no? But actually not, ¿no? Es decir, pero en realidad no. La hipótesis nula era verdadera. Entonces, cuando tenemos ese meme de bueno, sí, pero en realidad no, ese es el error tipo 1, ¿vale? Entonces, con esto vamos cerrando y después vamos a empezar a adentrarnos un poco más en el tipo de pruebas de hipótesis y los errores que podemos cometer. Gracias.